Música Bienvenidos a Contraseñas donde descubrimos a los autores detrás de sus libros. Nuestra invitada de hoy nació en la Ciudad de México en 1950, aunque toda su infancia oyó decir que para naranjas las de Valencia y para sandías las de Andalucía. Tuvo un arrebato místico gracias a Sor Juana y con eso empezó su carrera literaria. Piensa que los perros son una compañía imprescindible. Le hubiera gustado ser una bella aristócrata china de principios del siglo XX y nadie como ella para sacarle jugo a la portada del disco del Sargento Pimienta. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya adivinaron quién es? Nada menos que Ana Mari Gomis. Bienvenida Ana Mari. Pues estoy con mis adoradas escritoras de las que soy fan. Hola, Monica. Hola, Ana Mari. Rosa preciosa. Encantada. Gracias por tenerme. Encantada que estés aquí. Te recibimos con uno de tus tequilas preferidos. Ay, bueno, digo, pues hay que venir más seguido a Contraseñas. Claro que sí, cuando quieras. Pues no saben lo contenta que estoy. Estoy hasta nerviosa. Yo que no me pongo nerviosa porque las quiero tanto, las admiro tanto y como van a hablar de mí, me angustio. No, no. Es parte de Ana Mari eso de angustiarse. Sí, sí, sí. Porque eres una gente muy graciosa, muy amable siempre. Yo pienso en que cuando hablas de tus padres, que hemos leído acerca de ellos en Ya Sabes Mi Paradero, por ejemplo, hablas de tu madre, refugiados de la Guerra Civil Española, y hablas de tu madre que era tan graciosa, salerosa. Y yo siempre pienso, nunca la conocí, que a lo mejor tú tienes algo de tu madre. ¿Por qué no nos platicas? Yo creo que sí, fíjate, soy muy andaluza. Mi papá era valenciano, que son gente más seria, más austera en su manera de ser. Y creo que así es mi hermana. Pero mi mamá era unas castañuelas, era divertidísima. El que sufrió el exilio fue mi papá, mi mamá en cambio, encantada. Ella se hizo a México. Y sin embargo, la parte de ser escritora, probablemente la heredas de tu padre, porque él mismo fue escritor. Él mismo fue escritor, escribió varias cosas interesantes. Dos novelas, una que habla justamente de la guerra, Cruces sin Cristo, y una novela que tiene un pésimo título, pero es espléndida, que se llama Andanzas y aventuras de Berruguín. ¿Quién creen que es Berruguín? Un perro. Pues la pasión perrunesca me viene de mi papá. O sea, ya había perros siempre en tu casa. Siempre había perros. Iba en la calle con mi papá y decía, mírale la cara a ese perro. Mira cómo está sentado, qué gracioso. Y así soy, me la pasan viendo perros en la calle. Pero pienso que esto revela mucho de tu padre, de la relación tuya con tu padre, ¿no? Lo que ya apuntaba Rosa y yo, y otros momentos con tu padre, ¿no? Bueno, fue una relación muy intensa. Yo nací cuando mi papá tenía 50 años. Y ese lado, supongo que ese lado femenino del que habla Jung, que les ocurre a los hombres, mi papá lo experimentó conmigo en razón de que fue como una madre. Digo, mi mamá era una mamá fantástica, pero mi papá estaba muy presente. Y nos íbamos a caminar a los parques, algo muy europeo, con los perros. Y me contaba del mundo y de la vida y de cosas. Y íbamos a la ópera todos los domingos, cuando había temporada. Y si no, él oía ópera en la casa. Había una estación de radio que transmitía ópera. Papá era sordo, no como tapia, pero era sordo. Entonces, se ponía su aparatito en el bolsillo de la camisa y acercaba el micrófono a los amplificadores. Que no sé si así se llamaban cuando había consolas. Unas cosas muy feas. Seguramente. Unos muebles que todo mundo quería tener. Y te inducía también, quizá, a tener conversaciones interiores. A mí me impresiona saber que entre bromas y no, tu papá te hablaba, por ejemplo, de que en la mano tenían la M de la muerte y en la planta del pie la S, ¿no? Y... Muerte segura. Muerte segura. Y desde ahí, esta hipocondria tuya, esta angustia por la gente que se muere y por la propia muerte, pues empieza con la fantasía infantil a potenciarse. No, pero absolutamente. Yo no sé por qué mi papá me hablaba de esas cosas, pero era un tema recurrente. Me imagino que él tendría lo suyito en términos de depresión oculta. Bueno, el exilio. Claro, claro. El exilio es una marca. Es una marca. Un destierro. Además, pensaban volver, ¿no? Eso. Y en el caso de Franco, que no se moría, y ellos que no podían volver si no se moría Franco, pues era un destierro de por vida. De por vida. Y sobre todo cuando yo nací, ya sabían que no volvían. Sí. Al principio sí hubo una gran esperanza de que las cosas se iban a resolver, que se iban a acabar los totalitarismos en Europa. Ojo, ojo, porque qué miedo, ¿eh? Sí. Están volviendo. Por fortuna, Francia se quedó con Macron. Sí. Y ellos pensaban que eso se resolvía. No fue así. Y entonces es cuando yo nací. Y papá, yo creo que eran como grandes monólogos con su hija pequeña. Que además yo disfrutaba enormemente de oírlo. Podía estar horas. Y no me importaba que me sacara de una fiesta ya de adolescente para ir a la ópera. Al principio un poco, pero ya que estaba yo en la ópera, era un universo en movimiento en el que solamente estábamos mi papá y yo. ¿Edípico? Ay, pues claro. Yo me acuerdo que tú has dicho que cuando empezaste a descubrir los libros, que tu padre te había dicho que no leyeras Lolita de Nabokov. Ah, no, pero ese es más interesante. ¿Ah, sí? Llegó Lolita de Nabokov en español a la casa. Y yo lo empecé a leer. Y el libro desapareció. Y lo busqué, y lo busqué. Y cuando murió mi mamá, mi papá murió en 71, siendo un hombre joven. Sí, sí, fue una muerte. Y mamá murió como a los 84 años, era 10 años menor que papá. Y cuando quitamos mi hermana y yo la casa de mis papás, me encontré con Lolita, que es que había volteado esto, ¿cómo se llaman los...? La tapa. La tapa, no sé cómo le hizo que la volteó. Y entonces, pues no se veía que era Lolita. Porque se dio cuenta de que tú lo estabas leyendo. Sí, no, pues no tenía edad para leer a Lolita. La verdad. Tenía como 11 años, una cosa así. Sí, él estaba muy pendiente de la educación, abrías la boca y te metía un libro. Bueno, pues era su mundo. Y yo creo que lo absorbí felizmente, porque fue una niña feliz y contenta. Te oíste hablar mucho de España. Mucho. Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo se mezclan las dos culturas? ¿Y tenías tu relación con los hijos de refugiados españoles? Fíjate que no mucho. Mi papá estaba muy obcecado en que tanto mi hermana como yo estudiáramos inglés y como incrustarnos en la cultura estadounidense. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí, un poco sí, porque él intentó irse a vivir a Nueva York para trabajar leyes internacionales. Porque era juez. Porque era juez, fue magistrado en la Suprema Corte y eso era a finales de los 40, antes de que yo naciera. Por supuesto que no lo aceptaron porque puso que era comunista, que había sido comunista, porque ya no lo era. En pleno macartismo. Sí, en pleno macartismo. Sí. Entonces, bueno, pero él quería que tuviéramos esa educación bilingüe en todos sentidos. Trabajó toda su vida con Martín Luis Guzmán hasta que se disgustaron en 1968, por obvias razones. ¿Tú conociste a Martín Luis? Ay, claro. O sea, iba a tu casa. Sí, lo vi millones de veces. Era, pues era... Un señor. Un señor que iba y veía mucho, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí lo sacó mi papá, porque un poco Martín Luis Guzmán fue su tutor. Era como 13 años más joven mi papá que él y fue una presencia importante. Y en prepa, cuando ya me iban a meter a la moderna americana, donde estudió Mónica Labín, yo dije que no, que quería ir al Colegio Madrid. Fue un poco vivir en un país que se llamaba exilio. Hasta que un buen día te das cuenta que tu país es este, es México. Esto es lo que eres, ¿no? Sí, con esa historia fantástica. Digo fantástica porque es un detonador de historias. Claro, yo recuerdo cuando leí Ya sabes mi paradero, donde relatas realmente esta transición, el viaje de la familia, el exilio, el comienzo y cómo van haciendo los hijos. Y algo que me llamó muchísimo la atención es cuando todo se dice, se habla un poco, los hijos también hablan a la española porque es lo que tienen ahí y de repente ya no. Y la J es la J de, en México se escribe con X, no se escribe con J y es una aceptación, como dice Angelina Muñiz Huberman, hasta que un día aceptas el paisaje. Hasta que un día aceptas el paisaje. Digo, tú lo habías aceptado, tus padres no, pero tenías algún referente que te hacía que tuvieras que tener una evolución lenta y más yendo a una escuela que no era de exiliados. Pues era yo rara entre los niños, ¿no? Mi mamá llegaba de impermeable, que era extraño, en esos años en México, manejando el coche, que también era extraño. Estoy hablando de principios de los 60, cuando iba yo a una escuela que se llamaba Garzite School. Y este, pues era rara, eran otros, hablaban con la Z, decían marchas y no velocidades. Este, tú sabes eso, Mónica. Mónica tiene un lado también, una patita puesta en el mundo del exilio. Y es extraño. Es extraño, pero como les digo, es un detonador de historias. Y curiosamente, papá era el intelectual, pero mamá era la narradora. Como Rosa siempre ha dicho de su madre, ¿verdad? Tú también, esa parte heredada de la madre. Los hombres eran los hacedores, ellos se iban a ganar la vida, ¿no? Y a traer el sustento, y las mujeres eran las fabuladoras. Mi mamá y mis tías eran las que contaban y contaban cómo era el mundo. Y la primera imagen del mundo, pues me viene de mi madre, ¿no? Como seguramente a ti, de la tuya. Yo me imagino que sí, sí, claro, debe ser. Es que las quiero ver, me pongo los lentes, los anteojos, los anteojos. Las gafas. Las gafas. Todas las posibilidades. Oye, ¿y la enfermedad qué papel jugó en tu vida? Sé qué papel juega, y llegaremos a eso, porque me interesa ese tema, como tema literario, como tema existencial, la enfermedad. Pero de chica, ¿también tuviste alguna enfermedad? Y gracias a esta te dieron libros, y empezaste a leer y leer. Sí y no. Yo empecé a leer muy niña, y además era muy curioso, porque yo recuerdo que la que me daba los libros era mamá. Entonces leí el corazón diario de un niño, lloré, no saben, a mares con la historia. Y luego me daba libros muy raros, como uno que se llamaba Fabiola, que era de una santa de estas primeras cristianas que padecen la persecución. Y eso era muy raro, porque en mi casa no éramos religiosos. Y yo debo de haber tenido nueve, diez años cuando leía eso. Un poquito antes me había dado hepatitis. Y mamá se fue a España seis meses, porque hacía 23 años que no iba. Y en esa época yo leía todo. Y además había una perra nueva, preciosa, Magalí, y me levantaba y me portaba mal, y volvía a recaer, y volvía a recaer. Y Pepita me llevó, por ejemplo, algo fantástico, que adoré toda mi vida, que es la familia Burrón. Que también te enseña a leer. Los cómics hacen que un niño se traslade al mundo escrito por medio de los cómics. Yo creo que toda una generación en México, sí, toda una generación, los nacidos en los 50, empezamos leyendo cómics. Pero vamos a un corte y ahorita volvemos para seguir platicando con Ana Mari Gómez aquí en Contraseñas. Bueno, ahora yo les quiero hacer una preguntita. ¿Alguna vez tú, Mónica Lavín, dijiste en una, en la casa, en el centro Villaurrutia, estabas ahí y yo fui de público, y dijiste que uno tiene que tener las antenas para lo literario siempre puestas? Entonces los pregunto a las dos, porque las dos trabajan, hacen muchísimas cosas, Rosa no para, tú tampoco, Mónica Lavín, es tiempo completo en la Universidad de la Ciudad de México, Rosa es la directora de literatura de la UNAM, también maestra, profesora extraordinaria de la Facultad de Filosofía y Letras. Y sí, uno habla de lo literario justamente cuando das clase o cuando estás leyendo, pero cuando caminas por el mundo, ¿cómo llevas esas antenas prendidas para eso, para que esa historia se vuelva literaria? Es una pregunta para las dos. Yo alguna vez he escrito que me tocó escuchar a Juan José Arreola en la Facultad de Filosofía y Letras dando una conferencia antes de que yo entrara a la propia facultad, y él dijo, la literatura no es lo que está en los libros, la literatura es la capacidad de ver los vitrales de Chartres en una rebanada de jitomate y en la sopa de pescado los misterios del fondo marino. Y yo dije, claro, es eso, es la posibilidad de vivir en esa realidad paralela, es estar todo el tiempo escribiendo en tu cabeza, narrándote eso que estás viviendo para darle algún sentido, y más bien lo difícil es no hacerlo, ¿no? Porque no es, creo que escribirlo es algo que uno elija, tampoco es algo tan placentero, se sufre. También es algo que no puedes dejar de hacer, estar narrándote el mundo continuamente y viéndolo con esos otros ojos literarios a los que las antenas de Mónica aluden. A mí me parece muy interesante, volviendo a lo que decía Rosa antes del corte respecto a la enfermedad, que este irte tú a Nueva York, esta depresión que padeciste y conociste estando allá, tú la volviste material de escritura, la analizaste, fue tu objeto de conocimiento, de comprensión de ti misma y de compartir con los demás, en un acto creo yo muy valiente, los demonios de la depresión. Mira, yo la pasé tan mal, Mónica, tan horripilantemente mal, porque creí que estaba totalmente loca y ese miedo a cruzar la línea entre estar normal y estar loco, es a veces mínima. Creemos que no, pero es muy cortita o muy delgadita. Y entonces la pasé tan mal con esa depresión cuando vivía en Nueva York, estudiaba ahí, vi a un estupendo psiquiatra que me fue sacando de la depresión, pero bueno, era a principios de los 80, no había antidepresivos tan eficientes como los que hay ahora y todo fue más tardado. Entonces cuando mi amigo Mauricio Ortiz, que es un fisiólogo y escritor él mismo, inventó esta colección porque ese editor, que se llamaba Cuadernos de Quirón, me invitó a hablar de una enfermedad. Muchos escritores, Pancho y Nojosa, por ejemplo, habló de la migraña, que se llama, muy bonito su libro, y es el nombre médico, migraña en racimos, porque es un dolor tras otro, tras otro, tras otro. ¿Se imaginan qué horror? Entonces yo escribí de la depresión, porque yo no quiero que nadie viva eso que yo viví. Cuando llegué a ver al doctor, le dije, oiga, vengo a que me interne. Y él me contestó, pues perece tantito, primero vamos a hablar y luego vemos. No, no necesitaba internarme, pero sí en efecto tenía una depresión mayor, muy fuerte. Hay todo un mito en torno a la melancolía, a la malenconía, y después a la depresión, que ha producido muchas obras, algunas de ellas obras maestras en torno a eso. Como tema literario, ¿tú crees que es algo que te ha perseguido, que después de haber escrito ese libro lo exorcizaste, o que está todavía presente en lo que haces? Está presente, porque mira, una gente que no te lo podría explicar bien a bien, pero yo sé que lo mío es crónico. Y veo a un excelente psiquiatra y me mantiene con pastillas y con antidepresivos, y sé que en cualquier momento puede dispararse la depresión. Ya no, nunca jamás como antes. Porque la conoces. Porque sé de qué se trata. Conozco a estos sucubos, íncubos, que son los demonios de la depresión. Ayer una amiga me estaba diciendo, está en Miami, y me dijo, me desperté muy angustiada. Chin, yo creo que eso es un anuncio de la depresión. Porque ella sabe también, y sí, sí es, la angustia es parte de ese estado depresivo. No es nada más melancolía. Rosa, es un estado de ansiedad que te quieres morir. Y por ejemplo, tú haces mucho ejercicio. ¿Eso es parte de un control sobre tu cuerpo que ayuda? ¿Sí? ¿Tiene que ver este trabajo físico? Fíjate que ahorita me revelaste algo que no me había dado cuenta. Sí, yo hice ejercicio por temporadas. Y justo cuando me deprimí en Nueva York, empecé a hacer ejercicio para siempre. Digo, hasta ahora. Perdón, hasta ahora. Sí lo hago, hay días en que no puedo. Y me siento mal cuando no puedo. Es importante para mí eso y meditar. Pero el ejercicio es fantástico. De veras en ese momento no piensas más que en cómo le vas a hacer para acabar bien el abdominal. Este, o que te está doliendo ya el cuello por el abdominal y cómo evitarlo. No estás pensando en otra cosa. Como en esta novela, en la vida por un imperio altamirano. Este personaje altamirano, este viejo maestro lleno de manías, de obsesiones, de una extraña conducta con esta joven que lo acompaña en una pesquisa, ¿verdad? De un asunto. Y yo creo que este personaje altamirano es muy interesante. Es muy interesante y me divertí muchísimo con altamirano. Tiene referencias, una importante. No sé si tú lo conozcas, pero Rosa sí. Y no lo voy a decir, porque nunca lo voy a decir, ni aunque me maten. Sí, pero ya les puse nombre y apellido a varios. Sí, sí. Ya les pusiste. Los hemos visto deambular. Bueno, seguramente ya le pusiste el nombre concreto. Y fue tan divertido ahijarlo, porque finalmente no es quien yo pensaba, en el que yo pensaba. Es otro ente. Pero con ciertas características que yo podía hacerlas crecer y divertirme y hacerlo decir cosas muy perversas, muy malvadas, contra la pobre protagonista, que es más bien como un poquito apocada y todo esto que le pasa en la vida por un imperio es para crecer. Claro. Tampoco está niña, tiene treinta y pico de años. Está viendo el mundo, digamos que con este pretexto de encontrar quién es, si es cierto, porque el profesor también lo piensa, que Maximiliano no murió fusilado, esa es la tesis, sino como Benito Juárez era mazón como Maximiliano, que de alguna manera lo protegió y con un salvoconducto salió para El Salvador. Pues esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Y tus personajes van tras esa leyenda. Van tras la leyenda. Pero no importa la leyenda. No, lo que importa es lo que van descubriendo, porque uno se propone algo cuando amanece y la vida te va llevando por otro camino, muy distinto del que te propusiste, eso es vivirlo. Y así en esta novela tú vas con tus personajes, Fernanda va deambulando por los años ochenta en los distintos países latinoamericanos, en Cuba, en El Salvador, y va encontrando otras cosas que son las que le descubren quién es, que la hacen crecer. Exactamente. Y otra vez el viaje, con su Virgilio. El viaje. El viaje, que es clásico. Yo necesitaba, bueno, es que a mí me apasiona la leyenda, que evidentemente nadie la puede confirmar hasta que alguien la confirme con todas las evidencias posibles. O sea, el profesor Altamirano no. Nos vamos a dejar en suspenso. No, los vamos a dejar ahí. Pero bueno, la leyenda es muy interesante. Ayer vi a Andrés de Luna, que lo conocen, escritor, y me decía que él firmemente cree en que exista, en que esta leyenda puede ser verdad. Y sabía muchas cosas que yo había investigado y otras que no había investigado. O sea, que es interesante. Un día invítenlo para que hable de él, de su obra, y a lo mejor les cuenta de secretos de Maximiliano y de Carlota. Pero por lo pronto estamos aquí contigo. Ha sido muy interesante la conversación. Se van a quedar cosas pendientes porque a mí me interesa mucho, por ejemplo, tu relación con Rulfo, en el Centro Mexicano de Escritores. De ser, pues digamos, de las pupilas que no fueron todas, que hicieron una relación con él, más allá de lo que sucedía dentro del Centro Mexicano de Escritores. Entonces, que él te pidió que conocieran a otros autores, ¿no? Tiempo después. Es una historia larga. Para escribirla, ¿no? Tengo ya algo escrito. ¿Quién sabe si se puede? Tengo algo escrito. A mí Rulfo siempre me protegió en él. No me protegió. Eran como el policía bueno y el malo, Salvador Elizondo y él. Elizondo era el malo y Rulfo el bueno. Pero en mi último día en el Centro Mexicano de Escritores, Salvador Elizondo dijo que yo tenía influencia, no, influencia no, perdónenme, influencia y incluso amistad con Gustavo Sáenz, un escritor de la onda, a quienes Rulfo detestaba. Y con razón, luego se los cuento. Y entonces Rulfo se enojó horrible, horrible conmigo. No tienen una idea qué cosa más espantosa. Yo no sabía si irme, si pararme, si llorar. Fue horrendo. Y curiosamente con los años nos hicimos muy amigos. Mi marido, mi marido, Rulfo, una chica argentina que se llama Graciela Carminati y yo. Y veíamos a Rulfo todos los jueves. Como ven, hay mucho para seguir platicando con Anamari Gomis, pero se nos acaba el programa. Y desde luego no dejen de leer la novela más reciente, La Vida por un Imperio y sus otras novelas. Y el libro de cuentos, la portada del disco de Sargento Pimienta. Exacto. Muy buen libro de cuentos. Rosa, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Anamari. Gracias por haber venido. Besos a las dos. Los esperamos aquí en Contracenas. Gracias. 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 Gracias.